y ok de aquí nos vamos a las duales que hasta el momento han sido dos tenemos acá mira la cajita que todos aman esta tierra un 5 6 por 5 ya con eso tiene buenas estadísticas pilfer dale a todos los que agiten tu deck más uno más uno creo que ahí perdieron potencial para hacer algo interesante con la gata considerando que el tráiler se pelea con un dragón pudieron hacer como bueno no como delfín que da inmunidad pero a lo mejor que hace uno más o dos más de daños y pelea contra dragones ese tipo de cosas para mantener lore friendly el juego el detalle está en que el que le da cajitas pues creo que este a cierto punto tiene un mejor efecto que todos los orcos hasta el momento y como tribu no entonces le da pues hasta cierto punto de esa temática fantasiosa de vamos a hacer un mazo de cajitas a la gente le gustan las cajitas a la gente le gustan los hombres gatos no sé por qué no me opongo pero yo no soy un fanático de eso entonces en arena esta carta es malísima malísima nunca va a ser jugada en constructed pues realmente es nada más su rol es cumplir fantasías entonces vamos a hacer una carta una calificación de 3 y finalmente tenemos a euraxia zharn este euraxia zharn es una carta de costo 9 roba una criatura enemiga o un apoyo y con efecto de invocación y con efecto de las gas tu oponente la recupera bueno por empezar sabemos que mirak es un efecto único en el juego ya teníamos a la traición de shodala como el otro efecto de robar pero requería un poquito más de pues de setup para que se activara bien su efecto el detalle está en que euraxia puede ser silenciada y eso es lo más importante de este juego entonces le da más valor a la parte de silencios que tienen morado muy interesante el otro detalle es que ahora puedes robar apoyos y eso es algo que en lo personal buscaba en el juego que pudieras robar apoyos más que nada como para que no activen pues ese orbe o inclusive bueno ya no pero me hubiera gustado en ese entonces cuando tenían los este cuando podías invocar los leviatanes robarle eso y que tú los pudieras activar estaría muy loco obviamente en un masomirror porque no todos tenían ramp espero mucho esta carta no le va a dar el poder que necesita a brujo específicamente con a brujo a tribunal le va a dar le puede dar poder el dice tan que ya hay muchas cartas en ese en ese en ese lugar en ese costo 9 pero hay que ver cómo se desarrolla siendo honestos esta carta no puede competir contra mirak a menos que juegues la parte de silencio es muy específico a para jugar euraxia que está porque necesita un poquito de apoyo y mirak siempre va a ser mirak o sea mirak siempre ha sido incluido en cualquier mazo de control con amarillo y oraxia pudiera ser pudiera ser aunque no lo veo muy seguro que oraxia pueda sustituir a mirak no difícil pero no imposible imposible entonces por eso le voy a dar una calificación de 4 esta carta me gustó mucho creo que es muy poderosa interesante y bueno creo que con esto terminamos las duales y